Listo, estamos todos para reiniciar. En esta parte voy a darles unos 5 minutos de lo que he traído adicionalmente a lo que tienen ustedes impresos, pero ya está en el escritorio para que les puedan entregar la próxima vez. Acá es el estudio de carga de enfermedad que les señalaba, que fue presentado hace un mes y medio, dos meses, por Dirección General de Epidemiología. Junio de 2014. Y como ven ustedes ahí, primer lugar, neuropsiquiátricas. Lesiones no intencionales, perinatales, tercer lugar. ABP y ABD deben haberle dicho ya, los AVIS, años de vida saludables perdidos, tiene a cargo dos componentes, años de vida potencialmente perdidos y años de vida vividos con discapacidad. ABD más ABP es lo que les da a ustedes el AVISA. Miren ustedes, en el tema de AVISAS, esta parte más clara son los años de vida vividos con discapacidad y años de vida perdidos en lo negrito. ¿Todos tienen claro qué es ABD más ABP? ¿Han hecho epidemiología? La no respuesta significa que rápidamente diremos lo siguiente. Los AVISA, años de vida saludables perdidos, tienen los dos componentes. Por ejemplo, ¿cuál es la expectativa de vida de acuerdo a los indicadores que vimos? 7,4, ¿no es cierto? Vamos a hacer 7, 70, ¿ok? Cualquiera de nosotros tiene para llegar 70 años en promedio. Si alguien fallece a los 50 años, ¿cuántos años se perdieron potencialmente? 20, 70 menos 50, 20. Es parte, rápida, fácilmente se lo voy a decir, pero tienen otros cálculos. Ahí hay 20 años que se perdieron. Por otro lado, 70 años, viene una persona, le diagnostican diabetes a los 30 años y a los 40 años, lamentablemente no se cuidó y otra serie de cosas, no solo porque no se cuidó, sino vinieron otro tipo de problemas. Y a los 40 años, tienen que cortarle una extremidad inferior. Eso, 40 a 70, ¿cuántos años son? 30, pero no muere. Son 30 años vividos con discapacidad hasta los 70 que son la expectativa de vida. En el primer caso, murió a los 50, 20 años perdidos, ABP. Y en el segundo caso, no muere, pero tiene 30 años vividos por discapacidad. 20 más 30, 50. Así, en grosso modo. Eso es lo que suma, antes solamente teníamos mortalidad, morbilidad, pero ahora la unidad de avisa se utiliza en todo el mundo. Estudios de carga de enfermedad, ya lo estamos haciendo en el Perú, ya lo estamos haciendo en el Seguro Social también. Entonces, eso es lo que relaciona, ¿por qué sacaron eso? Porque veían que la unidad de muertes no era suficiente, porque teníamos gente que no moría, pero tenía una gran carga de enfermedad en lo que es gasto en salud y también en ellos mismos y sus familias, porque tenían una discapacidad. Por eso es que ahora se saca eso. Se hicieron reuniones mundiales, internacionales, y estandarizaron. Esta es la metodología y se usa ABD más ABP. Entonces, esto está expresado en avisas. Entonces, en ese componente avisas, cuánto de toda la carga de enfermedad en avisas es de muertes, lo que está más oscuro, y cuánto de toda la carga de enfermedad es en años vividas por discapacidad. Es decir, que tenemos años, pero que no han muerto esas personas. Si ya estaba claro lo que les pude decir, los avisas la suma de ABD más ABP. ABP es las muertes prematuras, antes de la expectativa de vida, y ABD son los años vividos por discapacidad, hasta la expectativa de vida. Entonces, miren ustedes, razón de avisas por grupos de edad. En los niñitos, más mueren o más quedan con discapacidad. Más mueren, ¿no es cierto? Proporcionalmente. Más del 50% de los avisas es por muertes. En las personas de 15 a 44 y 45 a 59, casi es lo mismo. Acá se ve más claramente. Los avisas son más por ABP, son iguales en ABP y ABD, por discapacidad y por muerte prematura. Pero eso en total, en total, la discapacidad es mucho mayor. Vayamos, retrocedamos, entonces está grande. Igualito es esta de acá. Neuropsiquiátricas, ¿es más por muerte o más por discapacidad? Es más por discapacidad. Fuertemente, ¿no es cierto? En cambio, las lesiones no intencionales, principalmente un poquito más de la mitad es por muertes prematuras que por discapacidad. ¿Y dónde están los cánceres? En cánceres, los avisa, años de vida perdidos, saludables, años de vida saludables perdidos, es principalmente a expensa de qué? De muerte, que por discapacidad. Y los osteomuscular y tejido conectivo es principalmente discapacidad, no es por muerte. Entonces, estos cuadros de carga de enfermedad les permiten a ustedes tener una fórmula donde ponen las lesiones que otorgan discapacidad y los que mueren. Y eso es un estándar que ustedes pueden entonces ahora sí comparar con cualquier país del mundo carga de enfermedad de Chile, de Colombia, Brasil, Reino Unido, Rusia, usando el estudio de carga de enfermedad. Acá les decía la proporción que hay por edades, pero miren lo que viene ahora. En carga de enfermedad también vemos los tres grupos de OMS. Los tres grandes grupos de daños son enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales, la otra es las no transmisibles y la otra es accidentes y lesiones o hechos violentos, ¿no es cierto? Hasta por grupos de edad, Perú, año, data del año 2012, este rojito es enfermedades crónicas no transmisibles. En los de cero a cuatro años, en la población de cero a cuatro años, los avisa, están principalmente por enfermedades transmisibles, maternas, ah no, acá está en grueso por esta, pero es principalmente perinatales. Ahora, ¿cómo están las no transmisibles en los adultos mayores? Fuertes, ¿no es cierto? La proporción con las otras dos. En los de 45 y 59, también fuertes, los dos, muy fuertes. Pero, lo que les decía, 15 a 44 años, ¿cuál es la proporción crónica no transmisibles? También muy fuerte, casi es el más del, es más que juntando las transmisibles y los accidentes. O sea, las crónicas no transmisibles ya están desde la adolescencia y eso es porque desde la primera edad tenemos que trabajar ahora ya no desde esta edad ni desde esta, ni desde esta, tenemos que trabajar, adicionar a ellas desde el embarazo, en el curso de la vida, en el embarazo, ¿qué hacemos con la madre? ¿Qué educación que tiene que tener? ¿Cómo protegemos a ese niño que va a nacer? Y desde que nace todo lo necesario para que eso. Uno de los elementos, por ejemplo, ¿qué dijimos que la OMS promueve? Dos cosas prohíbe y dos cosas promueve. Dos prohibiciones, tabaco, alcohol, lucha contra ellos. ¿Qué cosa promueve? Actividad física y alimentación saludable. Desde el embarazo tenemos entonces que trabajar promoción de actividad física y alimentación saludable. cuando ese niño esté ya en posición de los niños por sí solos corren, caminan, ¿no es cierto? Juegan. ¿Pero cuándo se detiene eso? Cuando dicen quédate quito, ¿no? Los papás, no, está muy movido ese chico, quédense quito. Y después van a las escuelas, hasta hace poco tiempo, en las escuelas estatales, escuelas públicas, se había retirado. No sé si ustedes sabían. ¿Ustedes han hecho todavía educación física en sus colegios? Sí, ¿no es cierto? Yo también, en mi época. ¿Sí? En hace poco, todavía hay, ha vuelto, están relanzando. Ha habido muchos años donde estaban proscritos. No había educación física en los colegios. Los niños no hacían educación física. Es decir, estábamos muy mal, ¿no? Están relanzando otra vez eso. Tenemos que hacer todo lo necesario para que esto no se convierta y que ya tenemos la carga de enfermedad. No es entonces ningún secreto que la carga de enfermedad que tenemos es enfermedad crónica no transmisible, definitivamente, ¿no? Otro elemento, ya elementos sueltos. Este es el archivo que estaba recopilando algunos elementos más. Cuando ustedes buscan, miren acá, 19 de septiembre, o sea, hoy día, temprano en la madrugada, a ver si habían colocado algo más, porque solamente salía este alineamiento de política de promoción de salud. y dice acá, miren ustedes lo que dice, para cualquier cosa estamos poniendo esta propuesta, por favor, solamente hasta esta fecha, 13 de diciembre del 2004. Yo al inicio pensé que era 14, era 2004. Esto está pegado y se ha quedado ahí pegado por los siglos de los siglos, ¿no? Y los lineamientos de política de promoción que están oficialmente pegados en la página web de Minsa son los que ya hemos estado mirando. Y a veces hay preguntas de examen sobre ellos, justamente, ¿no? Entonces, este es el de aquella época. Es la política del 2001 al 2012, este es el índice. Y estos son los lineamientos de promoción de la salud de ese documento que no ha vuelto a salir otro. Han salido otros complementarios, pero esta es la que mencionan los cinco líneas, ¿no? Y de acá sí salen preguntas de examen. ¿Cuál es el lineamiento relacionado a tal? Uno es desarrollar reorientar intra e intersectoriales para promoción de salud, mejorar las condiciones del medio ambiente, promover participación comunitaria, reorientar servicios de salud, reorientar la inversión hacia la promoción y desarrollo local. Cada uno de ellos tiene su desarrollo, pero prácticamente esta idea fuerza que está escrita es la que resume lo que significa cada una de las líneas de trabajo. Yo les sugeriría en la carpeta que he dejado está el documento completo. O sea, también para que lo puedan tener. De este anterior también, la carga de enfermedad también está el documento completo. En este enlace ya el Ministerio de Salud y el Seguro Social también ya estamos trabajando sobre determinantes de salud. Ahora que vamos a hablar de promoción de la salud, a ver, siempre hemos trabajado principalmente sobre la recuperación y siempre decimos pero hay que trabajar sobre promoción y sobre prevención. Promoción de la salud, sobre prevención de enfermedades, sobre recuperación y rehabilitación. Los cuatro líneas que dice la ley, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es el objeto de trabajo de cada una de estas cuatro líneas? La recuperación, ¿cuál es el objeto de trabajo de la recuperación? El daño, ¿sí? La rehabilitación también sobre el daño. ¿Cuál es el objeto de trabajo de la prevención de enfermedades? ¿Sobre qué trabaja? Sobre factores de riesgo, ¿sí? Ahora vamos a ver que Rocavado lo dice. Sobre factores de riesgo, o sea, son específicos. Si yo voy a hacer prevención de enfermedades cardiovasculares, ¿sí? O sobre infartos, tengo que trabajar sobre los factores de riesgo cardiovasculares. ¿Está claro? Es específico. Promoción de la salud, el otro cuarta línea. La cuarta línea dice, ¿cuál es cuál es el objeto de trabajo de la promoción de la salud? ¿Sobre qué trabaja? Esto, efectivamente, los determinantes de la salud. Pero entonces vamos hacia abajo. Si yo tengo que trabajar sobre tal cosa, sobre tal objeto, tengo que tener información. Entonces, sobre recuperación, ¿tengo información de daños? Sí, pero no la tengo completa, pero estamos avanzando y tenemos casi toda la vida trabajando en eso, ¿no es cierto? Ahora tenemos estudios de carga de enfermedad, tenemos avisa, tenemos en el seguro, tenemos en el ministerio, está mejorando. Pero el subregistro de mortalidad, que es uno de los más importantes que se toma en cuenta, ¿cuál es el subregistro a nivel país? subregistro de muertes. Es decir, de 100 muertes, ¿cuántas sí se registran y cuántas no? Persistimos hace varios años con 49% de subregistro de muertes. ¿Qué significa? De 100 muertos, 51 se registran, 49 no. ¿Por qué? Porque los han enterrado ahí en su casa, más allá, o los ocultan, qué sé yo. ¿Eso podría dar la vuelta al perfil que tenemos? Por supuesto que sí. Si casi la mitad no se registran y pueden tener determinado cualquier tipo de enfermedad, pueden dar la vuelta a lo que sabemos en lo que es mortalidad. Entonces, el tema es, ¿tenemos información si hay daños? Sí, con las restricciones, pero vamos mejorando. De lo que es rehabilitación para los discapacitados y otros temas más, no tenemos mucha información. Requerimos más información de eso. Ni siquiera sabemos cuántos discapacitados hay en el país, como lo tiene Ecuador. Ahora, prevención. Factores de riesgo. Uno de los factores de riesgo es inactividad física. Otro, inadecuada alimentación saludable. Otro, tabaquismo. Otros, a ver, ¿cuáles son las cifras en el país de inactividad física? ¿Sabemos? No. Consumo de verduras y de frutas también son factores de riesgo que tienen que trabajarse. No las tenemos, entonces el tema es Argentina sí la tiene, lo tiene por mapa, por colores y de año a año. En cinco años vieron y a pesar de sus esfuerzos han empeorado en algunos, pero tienen cómo saber que eso. Entonces nosotros necesitamos sistemas de información que nos permitan ver si estamos yendo bien en el trabajo en prevención de enfermedades, si estamos yendo bien en promoción de la salud y en promoción de la salud sí estamos trabajando ya duro también nosotros en el seguro y ministerio también con los determinantes de la salud. Estamos trabajando sobre promoción de la salud que es inespecífica trabajando estos diferentes aspectos, condiciones socioeconómicas en el tema del sistema de salud, biología humana y estilos de vida del individuo. Cuando ustedes entran a cada uno de ellos van a ver cuál es el indicador a nivel país y también cuál es el desagregado por cada una de las regiones, lo cual hace años atrás no se tenía eso y eso es un excelente avance. Ustedes lo van a encontrar acá en este enlace. Después hay temas también que tenemos que mirar en relación a definiciones de casos cuando tenemos temas epidemiológicos. Este es uno de los elementos que salió y hay necesidad de revisarlo año 2011. Definiciones de casos eventos o enfermedades de vigilancia epidemiológica. Cuándo es sospechoso, cuándo es definitivo. Eso, por ejemplo, en el caso de parálisis flacia, poliomielitis aguda, está en este enlace, pero este es el compendio total. Ahí están todas las páginas, todas las entidades que necesitamos saber si es caso confirmado, caso probable o sospecha. En el caso de polio, ¿nosotros tenemos polio en el país? ¿Quién dice no? ¿Quién dice sí? ¿Han escuchado algunos no? Pues señores, sí tenemos, pero hemos tenido en el Seguro Social cuatro casos y el Ministerio de Salud dos, pero por polio, no por virus salvaje, sino post-vacuna. Post-vacuna de índole polio oral. De acuerdo a los datos que tuvimos que estudiar, uno de cada un millón y medio de dosis puede provocar parálisis parálisis flácida post-vacuna. Como no teníamos polio hace tiempo, cada caso probable de polio tiene que pasar a un comité evaluador de parálisis flácida y él dictaminar por una serie de expertos que están ahí. No cualquiera no puede decir que es polio. Ya no se puede hacer cuando ya está erradicado, así es. Contacto confirmado, que he tenido contacto con un paciente confirmado, no vamos a tener alguien salvo que sea uno de estos seis casos que acabamos de señalar. Caso probable de polio, todo menor de 15 años que presente cuadro clínico con disminución, pérdida de fuerza y tono muscular en uno de sus extremidades de instalación rápida y de origen no traumático. Probable. Y todo caso, clasificación, todo caso debe finalmente ser clasificado. El caso confirmado de polio con muestra o sin muestra, todo caso de laboratorio en el cual se aísla polio en muestra de heces y con parálisis residual. Miren, este es año 2011, este problema lo tuvimos en 2012 y 2013. Todos los casos, habían otros casitos que traían heces positivas a polio y eso se hacía en un laboratorio de Brasil. Pero, ¿qué pasa? Cuando ustedes dan polio oral, ¿qué va a salir por las heces? Virus vivo y va a salir en el laboratorio también positivo. Entonces, no era suficiente lo que dice acá. Entonces, todo caso tiene que entrar acá. Comisión Nacional Revisora del Caso de Parálisis Flácida Aguda y ellos son los que vitaminan si un caso en el caso de parálisis flácida tiene. ¿Hay reportes? Sí. Notificación de parálisis flácida. Sí. Son reportes de parálisis flácida. una pierna, dos piernitas y pasan tres, cuatro días y vuelven a recuperarla. Son problemas virales sobre todo. No tenemos a veces formas de identificar qué virus, pero sí recuperación mayormente íntegra. Caso confirmado asociado a vacuna. Este es lo que estábamos hablando. Todo caso de parálisis flácida que ha recibido la vacuna antipolio entre cuatro o cuarenta días. Esto sí tenía que verificarse antes del inicio de parálisis y en que se aísla el polio vacunal y que presenta parálisis y hay que agregarle y que tiene un dictamen de la Comisión Nacional Revisora de Caso. ¿Sí? ¿Qué más tenemos acá? Los famosos SESAVI, eventos supuestamente atribuidos a vacunación o inmunización. Tienen que hacer un reporte, una notificación para que un comité también lo evalúe. ¿Sí? Esto esto es en relación a un tema de mortalidad. Revisen, por favor, en el tema de mortalidad materna. Van a revisar para la siguiente vez en cuanto se habla de tres demoras, ¿no? Entonces, en uno de los archivos encontrados hablaba que había una demora en decidir en buscar una de las causas indirectas de mortalidad materna. Las tres demoras. La demora en decidir en buscar ayuda médica apropiada en emergencia. Otra, la demora en conseguir un cuidado apropiado y otra, la demora en recibir cuidado adecuado al llegar al centro obstétrico. Esto es en cuanto a causas indirectas de muerte materna. Eso también hay que revisarlo. Esta es la guía que tiene que ver con el tema de nueva condición para lo que es la vigilancia y el control prenatal. Y donde está señalado que la atención prenatal reenfocada, ¿cuál es la diferencial con la anterior? El punto focal y central es este, que hay un tamizaje de violencia basada en género. La violencia está demasiado ha centrado en nuestra población y en este tema se ha visto que es necesario también incorporarlo. Avanzando. En cuanto a lo que es el dengue, normas legales en el año 2009, tenemos la definición de casos de casos probables con signos de alarma, sin signos de alarma, con signos de alarma y en caso de dengue grave, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los signos que anteceden cuando no tiene signos de alarma? Pueden ser rash, puede ser fiebre también incluso a veces, puede haber dolor retrovicular, pero no hay signos relacionados a la esfera gastrointestinal. En estos casos pueden haber incluso artralgia en los que son sin signos de alarma. Si bien son signos que pueden fastidiar bastante, pero no son catalogados como signos de alarma. En cambio, los signos de alarma sí son los que tienen que ver ya con la esfera gastrointestinal, dolor abdominal, mareos, vómitos, incluso la parte torácica, ya si hay evidencia de trasudado en sitios que puede haber derrames cerosos en diferentes partes, ya no se está hablando de signos de alarma, toda persona que tiene signos de alarma tiene que ser hospitalizado, definitivamente. Y dengue grave ya cuando tienen signos de choque y polémico o discracias sanguíneas mayores, ellos en cuidado intensivo tienen que ser y muchas veces si tienen comorbilidades también fallece, tienen alta mortalidad, pero sí pueden recuperarse. algunos de ellos, ¿no? De acá vamos a pasar entonces, a ver, en cuanto a las estrategias sanitarias, hay necesidad de hacer presente que son 15, ¿no es cierto? La revisión de estas tiene una frondosa cantidad de información y hay, están establecidas relacionadas a cultura de tránsito y seguridad vial porque una de las causas más importantes de muerte en el país son los accidentes de tránsito. Ellos tienen que mirar cuáles son las mejores estrategias. Ahí en los accidentes de tránsito ¿qué actores existen? No solamente son los vehículos, no solamente son las personas, los transeúndes, también son el medio alrededor, ¿no es cierto? Los medios, las características de las carreteras, las formas o las partes legales y las normas que están permitiendo la circulación, todo ello puede generar en sí, sumando una posibilidad alta de un accidente de tránsito. Y la parte de la persona, como siempre, la parte de las personas es una de las más importantes porque ellas, todas las personas en general, si no tienen bien acendrado el hecho de qué es lo que deben tener como respeto a las otras personas o respeto a las normas, entonces eso va a complicar mucho más este tema. Estas estrategias entonces tratan de mirar cómo podemos hacer para con todo el trabajo intersectorial, o sea, con otros sectores, cómo podemos hacer para que esto realmente pueda mejorar y disminuir los accidentes de tránsito. Por ahora no parece ser que hubiera bajado, excepto por una de las normas que se trajo de Colombia y que es la de la ley zanahoria, la han escuchado probablemente, la venta, disminución del horario de venta de licores, de bebidas alcohólicas, esto ha hecho en los lugares, el primer punto piloto que hubo fue en la victoria y en la victoria el punto focal era todos llegaban los accidentados y agresiones también al hospital 2 de mayo, cuando se hicieron los registros, sí hubo un buen impacto y eso hizo que se empezara a señalar en otras municipalidades para que puedan aplicarse de la mejor manera, pero tiene que haber un seguimiento para tener claramente si está dando el impacto que queremos y cuáles son los elementos más importantes para ello. Alimentación y nutrición no se diga, hay que establecer todavía mucha investigación sobre qué de todo lo que tenemos y la gran diversidad va a ayudarnos a la mejor nutrición y los mejores elementos para que las personas puedan tener las máximas capacidades durante toda su vida para que eso genere hasta el final, como habíamos señalado, tengan un envejecimiento más activo, autónomo y en las mejores condiciones de calidad de vida. ¿Tiene que ver los nutrientes? Por supuesto que sí. No es lo único tampoco porque eso es así, pero empecemos por lo menos con lactancia materna exclusiva hasta los seis meses. La lactancia materna también se ha visto y está demostrado que es uno de los protectores importantísimos para enfermedades como la diabetes y la hipertensión arterial. Se ha visto una asociación muy fuerte entre eso, entonces todos estos hábitos son parte de los trabajos que se realizan a través de esta estrategia para ver cómo lo podemos hacer de mejor manera. No solamente es nutrición a secas sino esto cómo impulsa también el resto que queremos en la integrabilidad de la persona, en la familia y en la comunidad. Aprovechando la gran diversidad que tenemos, hay que agregar eso. Metales pesados, acá en el Perú tenemos muchas contaminaciones en la parte ambiental, plomo, mercurio, aluminio, arsénico, magnesio, magnesio, hierro, cobre, cianuro y estos pueden estar directamente en el aire o pueden estar en objetos como lo que son pinturas, lo que son juguetes, ahora que la producción de juguetes ha aumentado y la parte de control de calidad no está siendo adecuadamente vista, entonces hay necesidad de poder mirar esto de mejor manera. Hay daños irreversibles que no van a proteger la vida de las personas para que lleguen mejor a su adultez mayor. Los daños no transmisibles, el Ministerio de Salud no tiene suficiente experiencia pero ya va a través de los años obteniendo la experiencia y con mayor razón los esfuerzos van a tener que crecer frente a esa carga de enfermedad que hemos visto que alta cantidad de gente tiene carga de enfermedad por enfermedades no transmisibles y el Seguro Social también en alguna época estuvo con programas verticales, lamentablemente se desarmaron y está otra vez volviendo a trabajar el tema de no transmisibles por esa carga de más de 80% de no transmisibles en las personas que se atienden en el Seguro Social. Las metaxénicas metaxénicas con todo lo que estamos enseñando principalmente va a estar dirigidas a los esfuerzos en malaria, dengue, martonellosis, leimaniasis, trimanosomiasis. Los cinco de los problemas más importantes pero también ahora acuérdense de cuál es el que están viendo en esta semana en todos los periódicos el chikung como termina chikungunya ¿no es cierto? La fiebre de chikungunya que también es por un mosquito ¿no es cierto? Entonces ahí también tendremos por la fuerza de la realidad está incorporándose rápidamente va a haber un curso virtual sobre esto también ya en estos días está me parece ya está colgado para que todos puedan en el país tener este tema. Después el tema de SIDA es otro de los problemas mayores y principales de toda nuestra república y de los países en general el control sobre ellos no es lo más adecuado pero se están haciendo esfuerzos respecto a ello los sistemas de información también han estado durante años trabajándose y ya deben estar en este momento en una mejor etapa para poder tener mejor información específica y desagregada. Acá también se hace un trabajo sobre las enfermedades de infecciones de transmisión sexual que están todas relacionadas en cuanto a ello a pesar de que los esfuerzos que se han hecho esto sigue a través de las costumbres de las culturas que pudieran existir. Hace poco en estos días también hablaban sobre una par de personas que estaban en una zona en la selva y habían descubierto que tenía SIDA y estaba sin tratamiento y estaban promoviendo el trabajo para que pueda ser cubierto en ello. En inmunizaciones lo de siempre tenemos que mirar cuáles son las principales inmunizaciones que debemos hacer a través de la vida por lo cual es necesario que siempre revisen la cartilla de las vacunaciones en cuanto a por ejemplo cómo está lo que va a variar en la cartilla es cómo está el tema de la polio que estábamos hablando. La polio se aplica en forma oral o en forma inyectable cómo está la nueva cartilla con todo eso. Dentro del año son tres dosis ¿no es cierto? Antes era el acompañado de polio oral pero ahora se está aplicando las primeras dos dosis que tienen que llevarse a cabo son a través de la inyectable y la tercera vía oral esa es la de refuerzo que vienen posteriormente también vienen vía oral es decir ahora ya se está aumentando y a raíz de estos casos que le estaba mencionando me tocó vivir juntamente con el Ministerio de Salud y estaba en el Seguro Social el trabajo y el sufrimiento con cada una de las cuatro familias del Seguro Social y las dos familias del Ministerio de Salud en lo que significa el impacto para un niño que tenga polio y que toda su vida quedó realmente modificada sustancialmente por el resto de su vida eran seis niños que teníamos delante nuestro con sus familias a raíz de eso fue otro de los factores que indujeron a que se decidiera por fin hacer las gestiones necesarias para que se incorpore al calendario de vacunación lo que en otros países no mucho porque cuesta mucho más casi diez veces más que la dosis que se coloca en forma oral la inyectable cuesta diez veces más pero siempre aducíamos que es mucho más protectora y tiene prácticamente en los grandes países que han colocado grandes dosis de inyectable cero cero así cero cero de efectos colaterales en cuanto a advenimiento de polio post vacuna ¿no? eso es uno de los elementos principales y tenemos que revisar todo el calendario que está en el archivo también que les he señalado la última versión año 2013 en cuanto al calendario mayormente las preguntas vienen sobre el año de edad no sobre el resto pero por si acaso también está el desagregado uno por uno de los de las vacunas en las personas que tienen diferentes edades salud familiar en lo que hemos con señalado también el trabajo que se está haciendo en salud familia con todos ellos por las razones que ya hemos señalado anteriormente por qué la familia cuáles son los efectos el mayor impacto la familia es mucho mejor que trabajar solamente sobre lo individual hay diferentes grupos de personas que están trabajando en ello y también otro de los estrategias sanitarias es la relacionada a pueblos indígenas esto por el hecho de que tenemos que cubrir y trabajar sobre las cuáles son los otros pensamientos que tienen en cuanto a la representación de la salud y la representación de lo que tienen de la enfermedad piensan lo mismo de la salud y la enfermedad y la misma valoración de ello las personas que viven en norte centro y sur de la sierra o norte centro y sur de la costa así como norte centro y sur de la selva esto no es así y si eso no lo modificamos en el sentido de nosotros modificarnos y adecuarnos a la característica de los pensamientos de las personas eso definitivamente los problemas de salud van a continuar igual y hay necesidad entonces de estudiarlas de la mejor manera conocer más sus características de vivencia de formas de hacer las cosas y también comprendernos entre ambos porque somos un mismo país y debemos trabajar mucho mejor para lograr el mismo objetivo que es dotar de salud mejorar los niveles de lo que es mortalidad y disminuir los niveles también de daños o de hechos violentos que puedan tener dentro de sus comunidades la salud sexual y reproductiva siempre ha sido un tema no hay una planificación familiar como habían años anteriores con fuerza pero se sigue llevando adelante ahora el tema es la característica principal es cómo logramos evitar los embarazos en adolescentes que cada vez son más la incidencia del embarazo de adolescentes está aumentando y ahora ya no es por el primer embarazo adolescente ahora ya estamos viendo adolescentes que están en el segundo embarazo incluso en algún momento va a llegar el tercer embarazo siendo adolescente y eso es lo que todavía está fuera de control a pesar de los esfuerzos la salud mental y cultura de paz definitivamente por los datos que hemos nosotros señalado es uno de los más importantes pero también que necesitan más recursos para poder llevarlo adelante no se visibiliza todavía las diferentes estrategias que se están dando pero a partir de la familia es uno de los elementos también que interrelacionan para que esto pueda darse de mejor manera la cultura de paz y lo que es la salud mental para los psicólogos no solo es salud mental que aduce a lo que es psiquiátrico sino los psicólogos hablan de la salud psicológica que es un término mejor para ellos que salud mental cómo trabajarlo cómo hacerlo mejor cómo hacer que tenga mejores resultados es a partir de las interrelaciones de las personas y en todos los escenarios en el escenario individual hacia uno mismo conociéndose uno mismo cada vez más creo que siempre trabajamos hacia afuera y nunca vemos cómo somos nosotros y hacia dónde estamos yendo en nuestra propia forma cuántas veces nos miramos al espejo para peinarnos o cepillarnos los dientes de repente pero no para mirarnos hacia adentro ¿no es cierto? ese mirarnos hacia adentro puede ser con o sin espejo pero no lo hacemos con frecuencia y frente a ello también cómo estamos en esta interrelación con los demás con los que están hasta alrededor nuestro que tienen diferentes edades niños, adultos, adultos mayores y los vecinos que tenemos a nuestro alrededor y los que estamos en un determinado territorio queremos la paz o qué cosa queremos la violencia y los niveles de violencia están cada vez peor en el colegio los niños cada vez van teniendo más elementos que indican que no está bien controlado y tenemos que dar más énfasis a partir de lo que los profesores también puedan detectar y puedan dar las mejores intervenciones para que en el niño y su familia porque en este caso no es el niño sino niño es producto de la familia que tiene alrededor para ver cómo podemos hacer mejor las cosas y que tengan los resultados que todos esperamos en lo que es ocular realmente nosotros lo que miramos es que hay una cantidad enorme hay ciegos una cantidad muy grande y que sufren de problemas de discapacidad ocular y esto es lo que tenemos que mirar enfocarla con una estrategia que ha sido bien planteada a través de la estrategia de salud ocular y por qué también aquí se ha demostrado que es uno de los así como la inmunización es uno de los elementos en la salud más costo efectivas por una cantidad monetaria el mayor efecto a nivel del tiempo igualmente ejemplo de lo que es muchos de las personas que son ciegos son por cataratas entonces invirtiendo en lo que es cirugía de cataratas podemos devolverle la vista a mucha gente y de hecho ha sido así cuando en un plan que se hizo años atrás con Ministerio de Salud Seguro Social y privados también se hizo una campaña muy grande a nivel de todo el país pero tenemos todavía una gran cantidad de ciegos y por diversas causas y necesitamos disminuir esta discapacidad para que la persona teniendo vista pueda tener mayores posibilidades de su desarrollo personal y también de la familia la salud bucal el tema el trabajo que se está realizando ahora se está señalando y enfocando principalmente a que los problemas en la parte bucal la cavidad oral no solamente en los dientes tiene que ver con asociación con enfermedades cardiovasculares cáncer enfermedades respiratorias crónicas y diabetes aunque les parezca mentira ya deben ustedes haber escuchado eso entonces hay un nuevo énfasis de la salud bucal precisamente por eso porque todas las enfermedades crónicas que estamos en una carga muy alta también se relacionan con los aspectos que tienen que ver con la parte bucal en la cavidad oral todos los contenidos que tenemos ahí por tanto y son medidas los primeros que han trabajado con fuerza a mi experiencia de muchos años en la parte de salud pública en lo que es actividades de promover la salud no fueron los médicos fueron principalmente las facultades de odontología y estomatología las que dieron mucho énfasis a una serie de estrategias para lograr que la gente pueda tener mejores condiciones en su salud bucal y en los adultos mayores con mayor razón el impacto de que una persona adulta mayor pueda tener su dentadura de la mejor manera es la diferencia entre la desnutrición de ellos y poder tener también la posibilidad de sonreír y poder que esto no sea un detrimento para las relaciones sociales que puedan ellos tener con otras personas la tuberculosis sigue siendo un problema gravitante en nuestro país porque no es un tema solamente como ya todos sabemos y todos hemos repetido no es un tema de medicamentos sino es un tema social acá es donde las determinantes sociales juegan definitivamente el principal papel para que las personas puedan tener y sigan teniendo la población altos índices de tuberculosis pero la población de profesionales de la salud también porque nosotros no nos defendemos lamentablemente cada vez que vamos a una supervisión a las emergencias las personas que están ahí ustedes saben que la incidencia de tuberculosis es más de cuatro veces que la tasa de incidencia en cualquier otro lugar en los servicios de emergencia es así y uno de los elementos principales es el recambio de aire las emergencias que tienen techo bajo no tienen un recambio tanto como los que tienen techo alto si nos acordamos de los hospitales Loaiz a 2 de mayo y Polito Unano y los antiguos que tienen techos altos ellos por tener ese techo nada más está demostrado por estudios de ingeniería de fuera del Perú y también dentro de Perú ahí es donde hay mucho más recambio de aire uno de los elementos uno de los elementos que ayudan a que exista una buena ventilación y no haya una concentración de los gérmenes en las emergencias el personal a pesar de que hay tres grupos de medidas que tienen que ser las medidas de control normativo las medidas de control administrativo y las medidas de control personal los elementos los EPP que son los equipos de protección personal es en el último lugar pero ese por lo menos deberían usarse no se utiliza la mayor parte de gente que está en las emergencias no está utilizando sus equipos de protección y toda persona que ingresa a una emergencia debería ser sindicada debería ser catalogada como tuberculosis hasta no demostrar lo contrario porque también las personas las visitas que ingresan a los hospitales cuántos de ellos no están con un tema de ser sintomático respiratorio y no lo sabemos tenemos que tomar mejores medidas porque también existe este problema en el personal de salud así como en la población la zoonosis todo lo que tenga que ver con nuestros animalitos y todo lo que tenemos que ver con ellos son temas que tenemos que seguir trabajando desde la parte epidemiológica y hay necesidad de que esto pueda ser trabajado a través de las estrategias sanitarias porque de otra manera no vamos a poder controlar varias de las enfermedades dentro de lo que hemos señalado salud la interrelación de la salud ambiental la interrelación de la salud de los animales y la relación con la salud de las personas no va a poder ser controlada si no tomamos en este caso los animales como reservorios y vectores de un grupo de enfermedades esto tiene que seguir trabajándose a gran escala en salud ambiental es uno de los elementos que hay una gran diversidad de elementos que nos dicen y la pregunta es todo lo que vamos a ver en las siguientes que van a pasar rápidamente todo esto que tenemos en realidad estamos con las funciones y las características y las políticas necesarias para que eso permanezca en nuestro país eso la pregunta es continuaremos con estas bellezas de la naturaleza o simplemente no estamos haciendo lo necesario para que se pueda proteger toda esta cantidad de elementos que tenemos y que nuestras culturas antiguas siempre lo han manifestado la parte que corresponde a la parte del ambiente lo hemos tenido desde las culturas antiguas adecuadamente establecido ya la OMS en años atrás incluso ya hablaba sobre contaminación de aire uno de los elementos más importantes es la contaminación del aire dentro de lo que es ambiental tenemos fuentes de contaminación de aire estacionarias fuentes móviles que nos pueden dar a través de los trabajos que se realizan una serie de elementos estos son diferentes tipos de problemas que pueden estar relacionados a nuestro organismo y son ejemplos de ello el azufre lo que siempre hemos trabajado es la parte micro el microambiente y el macroambiente en el macroambiente estamos llegando a niveles de saturación muy grande en la parte de lo que significan las carreteras y también nuestras vías de tránsito vehicular dentro de las ciudades en lo que corresponde a los controles técnicos de alguna manera se está trabajando en el país pero siguen habiendo problemas y en la parte micro dentro de las casas la promoción de la salud ha tenido un trabajo muy importante en lo que es la contaminación al interior por la utilización de formas de alimentación y de cocción de los alimentos estos efectos del aire pueden tener efectos en la parte respiratoria en la parte inmunológica en la parte mucosa mucosas sistema nervioso central cardiovascular y cancerígenos acá son este cuadro de aquí nos puede señalar a dónde es donde afecta cada uno de estos elementos que acabamos de señalar en lo que es contaminantes del aire la frecuencia estos efectos del sistema respiratorio están relacionados cada uno de los que vamos que ustedes tienen ahí impreso en la parte al están los efectos en la salud y en la parte de abajo los agentes principales en la parte inmunológica lo mismo en los tejidos mucosos igualmente en la parte del sistema nervioso central en la parte cardiovascular y los efectos cancerígenos como ustedes ven no es poco solamente con la contaminación del aire hay una cantidad enorme de elementos que van a contaminar la parte ambiental y si queremos ya centrarnos en la parte nuestra en Lima vamos a ver cómo estaba el aire el año 2011 simplemente buscando cuál es la concentración de contaminantes y acá lo que tenemos que mirar son conclusiones en cuanto a varios elementos que hemos visto ya en las anteriores láminas pero no vale la pena leerlos sino ustedes con tranquilidad pero sí se han encontrado que algunos elementos no sobrepasan han disminuido pero sí otros que están en estándares que han sobrepasado estándares de calidad y las recomendaciones van en el hecho si queremos hacer un resumen de esta y las siguientes recomendaciones realmente los alcaldes que vengan y todas las personas que tienen que ver con el cuidado del ambiente que somos todos nosotros estamos viviendo en un ámbito de la ciudad de lima que no está bueno eso que no es una verdad de perogruyo sino que hay estudios que se han hecho y eso debiéramos tener en los siguientes años disminución de esos niveles y todos tenemos que saber y hacer visible este gran problema de la salud ambiental ¿cómo enfrentamos los problemas relacionados con la salud ambiental? hay un ministerio el ministerio de salud tiene dentro de lo que es la salud ambiental la dirección de salud ambiental dirección general de salud ambiental la digesa una serie de trabajos pero ¿es el único que trabaja en salud ambiental en el país? no hay un ministerio de salud ambiental también y cuyo despacho tiene todo este organigrama y tiene un viceministerio dirigido a lo que es la gestión ambiental sobre todo esta parte que tiene que ver con intervenciones esta parte de dirección general de información y la interrelación con otros elementos esto que está empusteado es con otros sectores que tienen que ver con este tema uno de ellos no está acá señalado el ministerio de salud y por eso en estas diapositivas que coloco están elementos que se integran porque hay varios elementos varios puntos que están interrelacionados que es lo que se debe hacer con la parte ambiental y tomemos el core el core es la política nacional del ambiente este decreto supremo 012 del año 2009 del ministerio de ambiente es el más importante prácticamente el core principal pero no es el único eso es lo que trato de señalar en esta exposición el objetivo general es poder controlar y proteger al ambiente alcanzar altos grados de conciencia y cultura ambiental en el país la ley existe miren ustedes que lo anterior era la política nacional esto que estamos hablando es la ley general del ambiente y en el artículo 127 habla de la política nacional el marco general muy general es la ley general de ambiente esta ley 28611 que en su artículo 126 habla de la política nacional de educación ambiental que se convierte la educación en una parte principalísima de todo lo que es la protección del ambiente en un proceso educativo integral y tiene una serie de elementos esta exposición del actual ministro de ambiente que dio un tiempo atrás todavía recoge varios elementos que están nos permiten ver cómo estamos trabajando en la parte ambiente en el país va en esta exposición la visión del país en materia ambiental la ubicación del Perú política nacional hablábamos de la política que es diferente de la ley cuáles son sus objetivos y ejes estratégicos y otros elementos más el Perú dónde está ubicado en los aspectos del índice de actuación medioambiental está en posición 80 en índice de desarrollo humano de 80 de 187 países y en lo que es la parte ambiental está en la en la parte número 81 según lo que estoy leyendo acá qué más ahora si hablábamos de la ley esta es la política nacional del ambiente que tiene que ver con el decreto su cremo 012 cuáles son los objetivos lograr la conservación y aprovechamiento del patrimonio natural dos asegurar una calidad ambiental adecuada para la salud y desarrollo de las personas tres consolidar la gobernanza ambiental cuál es la mejor forma de dirigir todo ello y el sistema nacional de gestión ambiental a nivel de todos los sistemas nacional regional y local bajo la rectoría del ministerio del ambiente el ministerio del ambiente entonces tiene esta rectoría cuánto está conversando con el ministerio de salud también eso lo sabemos pero no están escritos o sea eso se entiende que estamos realizándolo pero no en una escala mayor alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambiental tiene que ver con la parte educativa y lograr un desarrollo de coeficiente y competitivo en los sectores públicos y privados o sea finalmente uno de los principales objetivos es realmente si logramos tener dentro de esta salud que habíamos hablado al inicio salud de las personas salud de los animales y salud ambiental poder entre todos lograr el mayor desarrollo eficiente y competitivo de los sectores públicos y privados para que la población tenga mejores condiciones de salud y vida y sobre todo para las generaciones que vienen para adelante eso está dentro de lo que es desarrollo sostenible cómo hacer para que el ambiente se preserve y se proteja para que también puedan disfrutar de ello las generaciones que vienen a futuro los cuatro cuatro ejes estratégicos de la política nacional del ambiente están descritos acá cada uno de ellos se desagreguen en grandes temas lo único que me interesa a mí es poder identificar los cuatro que hemos señalado como ejes de política los cuatro que están acá y después por cada uno de ellos hay sendos documentos que no vale la pena señalar acá pero sí señalar que están trabajando sobre la diversidad biológica recursos genéticos también en cuanto a los diferentes elementos vivos que tenemos en la naturaleza la bioseguridad para toda una serie de elementos cuando en las actividades laborales si están realmente haciéndose las acciones para proteger al ser humano y a todos los otros seres vivos que van a finalmente hacer que se preserve toda la parte ecológica aprovechamiento de los recursos naturales pero bajo una forma normada no descontrolada minería y energía uno de los más antiguos el trabajo sobre los bosques ecosistemas marinos y costeros cómo está el trabajo en cuencas aguas y suelos mitigación y adaptación al cambio climático desarrollo sostenible de la amazonía ordenamiento territorial este es uno de los ejes y es el más grande miren ustedes que esto se escapa al trabajo que nosotros nos han enseñado en las aulas de medicina pero lo que sí tenemos que saber es que cuando uno fuma o cuando uno está elevando desechos uno está contribuyendo en forma individual a contaminar el ambiente porque eso es todo un círculo cuando un centro asistencial o con un hospital mayor los desechos que tiene sean líquidos manejo de residuos sólidos o el manejo de residuos líquidos no está adecuadamente manejado también estamos contribuyendo no a la política que es preservar el medio ambiente sino estamos contribuyendo al revés para que no se mantenga y se preserve todo el ambiente para las generaciones futuras que tengan que venir este otro eje político de gestión integral ya va sobre la parte de control de la contaminación el agua el aire residuos óleos sustancias químicas calidad de vida de ambientes urbanos el eje de gobernanza tiene que ver más con la parte de gestión institucionalidad cultura educación y ciudadanía esto que está trabajándose cuando uno lee los aspectos respectivos esto tiene que ver directamente con todos los sectores pero sobre todo el ministerio de educación para poder enseñar esto de estar en el programa curricular todos estos aspectos en mi época por ejemplo no estudiábamos esto ahora sí lo tienen incluido pero no con la fuerza que ameritaría para poder todos preservar ello inclusión social y los compromisos de oportunidades internacionales de ambiente comercio y competitividad todo ello está el ente uno de los principales entonces en la parte de la salud ambiental es la política nacional del ambiente a cargo del ministerio del ambiente y que se aprobó con el decreto supremo 012 del 2009 esta ya es la estructura quienes lo componen miren en la parte baja que están relacionados al gobierno nacional regional y gobierno local todos deben contribuir a todo ello la política nacional del ambiente señala que debe existir un sistema nacional de gestión ambiental la SNGA y los instrumentos de gestión ambiental necesarios todo con la parte administrativa y gerencial correspondiente planes ordenamiento información ambiental incentivos pero esta información ambiental incluso así como no tenemos información de los factores de riesgo en la parte nuestra y determinante de salud en la parte ambiental también es muy parecido no tenemos información suficiente pero ya se están creando los elementos necesarios para ello hay una gestión hasta el 2016 con tres grandes brazos la agenda para corto mediano y largo plazo para los adscritos la agenda administrativa esto vamos a dejarlo porque es un poco tedioso solo como cultura general lo que me interesa más es que ustedes puedan conocer este tema de la política nacional y sus cuatro grandes ejes estos ya son elementos que aparecen dentro de ello y también que existe ojo que la otra es política nacional de ambiente esta es la política nacional de educación ambiental que es diferente y este no es decreto supremo 012 sino 017 del 2012 este es otro que tiene que ver con el ministerio de educación este de la política de educación ambiental tiene 28 lineamientos miren lo frondoso que es en cuanto a la educación básica y técnica en la educación superior en la educación comunitaria en la parte interculturalidad participación y ciudadanía innovación este es el número de lineamientos que tiene en cada tema no lo vamos a estudiar solamente los ejemplos que tienen que ver con ello y hay una agenda ambiente del 2013 2014 de enero del 2013 donde nos hacen presente que hay una interrelación para poder sacar esta agenda nacional se han basado en la política nacional de ambiente que hemos señalado el ministerio de ambiente el plan nacional de acción ambiental el plan NA 2000 al 2021 y los ejes estratégicos de la gestión ambiental hay una serie de elementos entonces en cuanto a ello y como se interrelacionan cada uno de ellos hay una política nacional PLNAA y los ejes estratégicos de la gestión intersectorial esto por cada uno de ellos lo van señalando ya escapa a nosotros a poder mirar esto con más detalle pero ya es para fuera del examen que ustedes pudieran tenerlo otra forma también de ver la interacción entre cada uno de esos tres diferentes elementos y documentos que existen y finalmente trabajar esto que ya viene de nosotros esto ya viene en el sector salud ellos también tienen su política nacional de salud ambiental entonces ellos no nosotros estamos en el sector salud ¿no es cierto? ¿cómo se vincula? ¿cómo se articula con la política nacional de ambiente del ministerio de ambiente? esa es una pregunta que faltaría responderla todavía porque dentro de lo que hace la dirección general de salud ambiental la DIGESA colocan todo esto en este documento de la política del 2020 principios que sustentan la simulación de la salud ambiental siempre el agua en primer lugar y segundo el aire el agua y el aire son dos de los elementos más importantes para todo este tema de la parte ambiental pero no dejan de lado el tema de alimentos vectores y roedores residuos sólidos control sanitario de zoonosis salud ocupacional sustancias y productos peligrosos para la salud y dentro de las políticas que tiene el ministerio de salud esto si puede ser pregunta de examen en función de lo que acabamos de hablar pero las preguntas pueden ser dirigidas a la política que da la DIGESA son estas seis políticas asegurar la vigilancia de la calidad de agua garantía de la vigilancia y la inocuidad de los alimentos vigilancia de la calidad del aire vigilancia de peligros y alertas de salud ambiental fortalecimiento de descentralización de la salud ambiental gestión de la salud ambiental en emergencias y desastres y esto simplemente para señalar que en la información ellos así como nosotros que estamos mejorando nuestro sistema de información tienen también estructuras que pueden ayudar en ello pero necesitan seguir avanzando en ese tema los beneficios pueden uno señalarlos pero por el tiempo que tenemos vamos a dejarlo ahí en educación para la salud ya es un tema más rápido porque todos hemos estudiado pero lo principal es que el término adecuado es educación para la salud no es educación en salud educación de otro tipo sino educación para el para es lo que hace la diferencia en función de todo lo que hemos señalado esta educación tiene que ser desde los niveles primarios del embarazo para que esto pueda llevar hacia los niveles mejores a nivel de la adultez mayor toda la vida tiene que hacerse y hay necesidad de modificar la conducta individual y el objetivo es uno de los objetivos principales esta modificación de conducta para lo que son las concepciones de la salud pública promover de salud la promoción de la salud tiene que ver con la educación de la salud para la salud que es uno de los ejes más importantes instaurar comportamientos adecuados en la población que hayan sido comportamientos probados y realmente efectivos para una salud óptima hay una evolución conceptual de la educación para la salud que podemos ver ahí pero esta en la declaración del año 43 nos ayuda que es un proceso de facilitación de experiencias de aprendizaje deseables por medio de los cuales la gente se percata más de los problemas de salud y se interesa activamente en obtener soluciones qué significa entonces que hay un proceso en el cual primero tenemos que hacer que la gente pueda de alguna manera sensibilizarse identificando qué cosa es lo que debe tratar de modificarse si es que quiere una mejora en la salud o en la vida de su propia familia o de ellos mismos eso es lo que como uno elemento principal más adelante esta persona del año 64 señala no puede descansar sobre el conocimiento solamente sino debe motivarse hacia una vida sana y relacionado a las vidas diarias de los estudiantes que puedan actuar de manera inteligente en asuntos de salud ahí nos involucra a todos nosotros que vemos salud pero el conocimiento la actividad de la vida cotidiana en una vida sana es lo importante en lo que es educación para la salud vamos avanzando al 80 tomar decisiones informadas sobre asuntos que afectan la salud del individuo familia y comunidad y la educación para la salud es cualquier combinación de experiencias de aprendizaje para facilitar las adaptaciones voluntarias de la conducta que conduzcan a la salud hasta donde estamos llegando entonces es la persona en forma individual y como colectivo la educación para la salud va dirigiendo esas personas y comunidades y grupos de personas que tenemos que hacer las adaptaciones que sean voluntarias es decir no podemos forzar a que cambien las personas sino tenemos que tratar y ayudar entre todos de una enseñanza mutua entre ellos y nosotros ellos aprenden y nosotros también y damos elementos para que podamos adaptarlas en forma voluntaria a nuestra conducta de la vida cotidiana y que finalmente nos conduzcan a la salud de nosotros mismos y de las otras personas formación de hábitos capaces señala la OMS y la OPS ya viendo todas las experiencias anteriores señala actividad educativa para ampliar el conocimiento de la población en relación con la salud y segundo desarrollar valores y habilidades personales que promuevan la salud o sea acá tienen el elemento sustancial porque la educación para la salud es el más importante para la promoción de la salud finalidad que adopte comportamientos más saludables cambios son procesos de mediano y largo plazo no son en corto plazo uno cuando cambia va a cambiar de comportamiento el ejemplo clásico de los cinturones de seguridad eso tomó cuantos años no fue inmediato y fue con una ley que penalizaba todavía en estos temas ¿cómo podemos hacer que la gente tenga mejores hábitos saludables en cuanto a alimentación hábitos saludables en lo que es la actividad física y otros elementos más son temas que todavía quedan para trabajar con mucha fuerza con mucha fuerza con mucha fuerza con mucha fuerza